Así, se ve el pez gota. Además de ser uno de los peces más raros, es conocido como el pez más feo del mundo, debido a que fuera del agua adopta este aspecto gelatinoso y con un rostro de expresión triste con nariz enorme. Pero realmente no es tan feo como parece, así se ve dentro del agua, solo que al ser un pez de aguas muy profundas, al salir a la superficie y no tener un esqueleto, su cuerpo se convierte en una masa amorfa debido a la presión atmosférica. Es un pez poco activo, no embosca a sus presas, simplemente se alimenta de aquellas que están en su camino. Come erizos de mar, crustáceos y moluscos. Este se encuentra exclusivamente en las profundidades entre las costas de Australia y Tasmania.